Después de que Sánchez se pusiera de rodillas ante el rey de Marruecos, pues ha surgido la siguiente noticia, dice lo siguiente, dice Marruecos halla un tesoro de más de 100.000 millones de euros en petróleo frente a las Islas Canarias. Fíjate lo que dice la noticia de La Razón, dice, solo 10 días después de la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, tras el brusco giro del gobierno sobre el Sáhara, Rabaz ha anunciado prospecciones en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Los marroquíes son muy cerca de las aguas de España y además han dicho que han encontrado un auténtico tesoro en petróleo en esas aguas. Por lo tanto, parece que todo va unido. La cesión del Sáhara, de alguna forma, Sánchez le dice que se haga una autonomía y que Marruecos sea el nuevo titular de esos territorios y lógicamente está justificando y dando legalidad a esos descubrimientos de ese tesoro de más de 100.000 millones de euros, que es prácticamente el PIB de Marruecos. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, ¿qué opina usted de todas estas noticias que parece que van escalonadas en el tiempo y empieza a tener todo mucho sentido? Sánchez se rinde, cede el Sáhara, de repente Marruecos anuncia que ha encontrado un auténtico tesoro en energía en aguas territoriales que, bueno, pueden ser discutidos entre España y Marruecos. De Marruecos no son, porque serían aguas territoriales del Sáhara, pero en todo esto parece que Sánchez es capaz de vender a España el mejor postor y a los intereses de su amo, que es el señor Soros y el señor Biden en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema es mucho más grave de lo que estás diciendo y dicho sea entre paréntesis, los marroquíes no tienen culpa de nada en el sentido de que, bueno, esas aguas donde se ha descubierto petróleo una empresa inglesa e israelí y otra israelí son aguas discutidas y discutibles. Hace año y medio España se las cayó y se las cedió a Marruecos, este indeseable, este miserable que tenemos como jefe de gobierno, pero es que el tema es mucho peor. La culpa la tenemos los españoles. Me explico. Canarias tiene una plataforma continental donde hay toda una serie de bloques que pueden tener petróleo, pueden tener incluso más petróleo que el que han descubierto los marroquíes. Los marroquíes lo único que han hecho es alumbrarnos, o mejor dicho, esta empresa inglesa e israelí, lo único que han dicho es que allí hay petróleo. Pero, ¿qué hemos hecho los españoles? Bueno, pues cuando hay toda una serie de bloques que pertenecen claramente a España y a Canarias y se iban a realizar prospecciones por parte de una serie de empresas petrolíferas, se iban a licitar, ¿qué es lo que pasa? Don Jesús, asómbrese usted. El gobierno canario y una parte del pueblo canario sale en manifestación a la calle para impedir que se hagan perforaciones de petróleo en aguas canarias. Es decir, no quieren que se hagan perforaciones de petróleo. Más aún, más aún, asómbrese ustedes. Es que esto ha pasado desapercibido. Hace un año, más o menos, sacan una ley que no recuerdo cómo se llama, algo así como de la transformación energética y de los grandes expresos europeos, en la cual se prohíbe terminantemente realizar prospecciones en toda la plataforma continental española y hacer fracking en España. Y eso se aprueba con los votos del Partido Socialista, de sus socios comunistas bolivarianos, terroristas y criminales golpistas y con la abstención del Partido Popular, que ahora resulta que va a arreglar España. Con la abstención del Partido Popular. ¿Qué significa esto, señores? Significa que España no puede explotar por ley sus propios recursos. No se puede investigar, no ya en Canarias, donde los canarios salieron a la calle a grito pelado, con sus líderes políticos a la cabeza, tanto de derechas como de izquierdas, para impedir que se hicieran perforaciones en las aguas canarias. Que, por otra parte, los marroquíes que están al lado las están haciendo con el resultado que has señalado. Lo que han descubierto los marroquíes sería el petróleo que consume España en dos años. El petróleo que consume España en dos años. Pero es que hay una cosa más gorda. Al impedir el fracking, estos mismos ingleses israelíes que han descubierto esto aquí, han calculado que en España, ya no en el mar, sino en tierra firme, en toda una serie de zonas del país, hay una serie de estratos geológicos de los cuales se podrían extraer gas para el consumo de 40 años de España. Gas para el consumo de 40 años. Que ahora mismo nos está arruinando, porque estamos comprándole gas a Estados Unidos el 45% del gas, que solamente por ser un gas que viene licuado ya vale un 50% más. Es decir, un 150% de lo que valía el gas argelino. Pero es que además, como este gas se regula por el precio interno de Estados Unidos, que se regula en un sitio que se llama el Henry Hub, que es, digamos, el mercado mayorista norteamericano, que ha subido, señoras y señores, un 35% en lo que llevamos en el último mes, vamos, en las últimas cuatro semanas. Un 35%. Es decir, España saca una ley con la abstención del Partido Popular y el único voto en contra de Vox, por el cual se prohíbe realizar prospecciones petrolíferas y de gas en España y en toda su plataforma continental. Y también se prohíbe la búsqueda, la búsqueda de minerales raros que hay en gran abundancia en toda una serie de zonas, como por ejemplo en Castilla-La Mancha. Eso está prohibido por ley, por la ley de estos miserables mentecatos que quieren arruinar a España. Hace un momento escuchaba, he escuchado lo último que se ha hablado, de que España tiene que independizarse. Pero, ¿cómo narices nos vamos a independizar si una ley del gobierno prohíbe el que explotemos nuestros, el que busquemos nuestros propios recursos? Y si sabemos que los hay, en el caso del gas, nos prohíben extraerlos. Y los canarios, que son verdaderamente una panda de indocumentados, los que salieron a manifestarse, prohíben que se hagan prospecciones en las aguas canarias, que ahora los marroquíes nos han demostrado que son enormemente ricas en petróleo. Bueno, mira, otra de las cosas, que también les digo, perdimos, teníamos, descubrimos, los españoles, descubrimos petróleo, descubrimos petróleo en Guinea Ecuatorial, al final nos lo quitaron los americanos y ahora mismo Guinea Ecuatorial produce al año tanto petróleo como consume España. Es que somos un país de carcajada. Entonces, esto es simplemente la demostración, lo que nos han demostrado los marroquíes es lo imbéciles, lo estúpidos y lo cretino que somos. Y la clase política de mierda, tanto el PSOE como el PP, que tenemos, que impiden que se desarrollen nuestras riquezas naturales, que sabemos que existen ahí. Y que los marroquíes nos acaban de demostrar que existen. Vaya que sí existen.